Kaleb Plan se prepara para disputar desde Las Vegas una de las contiendas más importantes de su vida. Buscará la unificación de cetros del peso supermediano contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez y en esta lucha, como en muchas otras anteriormente, tendrá una motivación extra, lograrlo en honor a su hija. Cuando recién Plan tenía 20 años, su entonces novia le dijo que iban a ser padres y en sus cabezas solo estaba el nombre de Ali, quien nació el 7 de mayo de 2013, cuando Kaleb se preparaba para debutar como pugilista profesional. La pequeña nació con una extraña enfermedad y tuvo que luchar por su vida por más de un año, pero no logró combatir contra los golpes de la vida. Nació con una condición médica desconocida, tenía al menos 150 convulsiones por día, tenía daño cerebral, no tenía habilidades motoras, no podía sentarse, mantener su cabeza erguida ni cerrar el puño, comentó Plan. Tenía una pelea en Filadelfia y ella estaba de nuevo en riesgo. Ella apenas podía respirar. Cuando me desperté, las cosas estaban empeorando y me dijeron que mi hija iba a morir. Me dijeron eso, así que tuve que cancelar la pelea, ratificó Kaleb. Tras el suceso, Plan hizo una promesa en honor a su hija, ganar el título mundial, y lo logró en 2019 al derrotar al venezolano José Euskadi. Días después, Plan fue al cementerio a visitar a su hija y le dedicó el cinturón de campeón. Ahora, el estadounidense tendrá un nuevo reto ante Canela, y una vez más, el recuerdo de su hija está latente y buscará consagrarse en la historia del peso supermediano, intentando destronar al rey mexicano. Suscríbete en nuestro canal, Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.